¿No estás seguro de tu próximo paso en la vida? Encuentra tu lugar en Alan Hancock College. Cuando otros están en necesidad, ¿eres tú el que corre a ayudar? ¿Quieres unirse al vertiginoso mundo de los negocios y las finanzas? ¿O explore el viaje de la granja a la mesa? Tal vez desea utilizar las últimas herramientas creativas para compartir sus historias con el mundo. Las opciones son infinitas. Encuentra tu lugar en Alan Hancock College. Las clases de verano comienzan el 12 de junio. Las clases de otoño comienzan el 14 de agosto. Regístrese ahora en alanhancockcollege.edu-sommerfall. ¡Gracias!